Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, en el caso de que te quede algo más, yo te lo voy a decir. Y en el caso de que quieras una lectura privada, aquí abajo te dejo el número de mi gabinete y en la caja de descripciones más cosas. Vamos allá, Leo. El 7 de copas y el 4 de espadas. Leo, ¿tú sabes aquello de llegar a sentir tantas cosas juntas y a la vez que ni siquiera tú sabes cómo te sientes? Es cosa que tampoco quieres llegar a proyectar, no quieres llegar a reflejar, ya sea por lo que hay a tu alrededor, ya sea por tus hijos, ya sea por ti mismo, no lo sé. Pero que en realidad de la gente que hay a tu alrededor, nadie sabe cómo te sientes. Nadie sabe cómo te sientes. Si tengo a este grupo, cuando te sientes mal o cuando te sientes confuso, lo que sea, te vas a dormir. Es como voy a consultarlo con la almohada, el típico dicho, es como que esto viene a ser un poquito también tu energía, Leo. Esto es para un grupo de vosotros. Pero en realidad lo que se está viendo aquí es toda una ventana de oportunidades. Estás en un punto de tu vida en el que tu cabeza hay tanto proyecto, hay tanta idea, hay tanta cosa. Fíjate, hay dos hombres aquí, seas hombre o mujer, aquí da igual, ¿vale? De manera pues así mental. Puede ser muy yin porque no se está llevando la acción a cabo, pero es una energía muy yang en realidad, ¿vale? Porque te están diciendo que con estas energías quizá estás llegando a visualizar o has estado visualizando, ¿vale? Lo que se dice muchas veces soñar, pero esto no es soñar porque está la energía de copas aquí. Esto es visualizar y tienes a tus entidades, a tus guías, a tu dios, a tus ángeles, a como tú quieras llamarlo, que te están ayudando para llegar a manifestar esto en tu realidad virtual. Vamos a decirlo antes de traerlo a este plano. El punto a rectificar aquí, si quieres saberlo, esto. Esto estamos visualizando tantas cosas, estamos visualizando tantas oportunidades que esta carta te está diciendo necesitas de prioridades. Necesitas dedicarle tu energía al menos actualmente a una cosa porque a finales del mes de abril, a partir de que el sol llega al signo de Tauro, es como que las cosas en tu vida se empiezan a manifestar de manera terrenal, ¿vale? A partir del eclipse, vamos a decir que se da día 20, si no me equivoco, que tenía estas cosas apuntadas en una hoja y no sé dónde está. Total, que a partir de que llega el sol al signo de Tauro, a ti se te empieza a manifestar, se le da vida a todo esto que tú tienes aquí, o al menos ese primer brote que digamos que te está diciendo, ya está naciendo, ya está saliendo a la superficie, pero que necesitamos de prioridades. Tú sabes la gente cuando a veces se empieza a visualizar, se enreda sola, pues eso, ¿vale? Para algunos estáis en una pausa, estáis como en una pausa queriendo ordenar ideas o sentimientos o lo que sea. Y un 7 de copas, vamos a recordar que viene de una energía del 6 de copas que tiene que ver con tu pasado. Dejaste cierta manera de ser, llegaste a cerrar cierta etapa o no sé, has estado un poquito así. Y esto es una energía normal, es normal, si hay una confusión, si hay una energía, si es que es muy normal, ¿vale? Muy normal. Tus guías, tus ángeles, como tú quieras llamarlos, te están ayudando y en estas lecturas se está manifestando muchísimo. Yo no sé si por qué la última lectura de los sigilos que hemos hecho ha sido de los ángeles, lo ha activado muchísima gente, consta y se siente que lo ha activado muchísima gente, quieras o no tan elevada energía, te está ayudando. Vamos allá, Leo, dijo la bruja, la carta de acuario, por si te dice algo, el 7 de oros, el caballero de copas y el 7 de espadas. Vamos allá, empezamos, Leo, con la carta de acuario y acuario ahora mismo como está, está con un cambio de energía súper fuerte. Esto está hablando de armonización, que necesitas a lo mejor en estos días armonizar un poquito tu casa, tu hogar, poner un incienso, olor. Aquí se está viendo el olor que a ti te guste, que vayas a una tienda y que te digan esto va muy bien, pero a ti te sienta mal ese olor. No, lo hagas, un olor que te guste, el que sea, ¿vale? Aquí tengo signo de Leo, como te están diciendo que no pierdas la fe, te están diciendo que no pierdas la esperanza nunca jamás. Está de cierta manera para la gente que manifiesta de manera cuántica, vamos a decir, lo que es la vórtice. Está todo hecho, está todo hecho, es que se está viendo, está todo esto, total. Signo de Leo, tu camino está bien abierto, ¿vale? Si tú tienes aquí alguna duda, ninguna, es que tu camino está bien abierto. Eso sí, te están diciendo que vas a estar en una etapa, fíjate el 7, el 7, la paciencia. Es como que para algunos de vosotros empezáis en un camino, con un visualizar o lo que sea, y dices, bueno, ya está hecho, vamos a otro. No, espérate a manifestar. Hasta que no haya llegado eso de manera terrenal, tú espérate, espérate. No empieces con otra cosa antes de finalizar otra, porque esto después el universo se está volviendo loco. En plan, está un día, me ha pedido, pues yo que sé, por ejemplo, el coche este y al cabo de un rato me está diciendo otro. ¿Se puede rectificar? Claro es que se puede rectificar, es tu pedido. Pero no abras tanta ventana a la vez, porque tú también como que vas a sentirte con las energías súper incómodas. Y el 7 de oros con la carta de acuario muchas veces nos están hablando de una etapa de calma, como el 7 de, ay, disculpa, el 4 de espadas es una etapa de calma, ¿vale? No te está diciendo que esto no va a salir bien ni nada de eso. Es verdad que a lo mejor que muchos consideráis que podríais recibir algo mucho mejor, te está diciendo que espérate, porque probablemente en esta misma etapa del año pasado, como que algo bueno te estaba pasando y que tú estabas buscando. Pues cuando llegue a abrir, por ejemplo, voy a recibir lo mismo. Te está diciendo que no es que no. No es que no. Pero tú aquí has aplicado cambios, has buscado cambios, lo que está ocurriendo. Esto está quedando muy bien. Ahora te dejaré ver. Pero una etapa de reflexión, una etapa de estar observando lo que tú has hecho hasta ahora, de estar observando cómo ha ido, cómo has actuado, en esta etapa cómo has estado actuando. Es una etapa de calma, de reflexión, no de otra cosa. También, como te he dicho, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque es que tú tienes aquí a una gran energía que te está ayudando a manifestarlo todo, ¿vale? Tú lo único que necesitas es estar en el mismo camino, no pierdas la fe, no te desanimes, porque esto va a salir bastante bien. Con la carta del caballero de copas, fíjate. Siete de copas. Y aquí viene un caballero de copas que sujeta una copita, una copita, ¿vale? Por lo tanto, aquí vienen buenas noticias, pero te vuelvo a decir que aquí se necesita de prioridades. Pisa, aceleras todo esto, pero que se necesita de una prioridad. Enfoca tu atención en una cosa. Hazlo mediante la escritura. Quizá en tu día a día tu cabeza están mil cosas, pero a la hora de hacer un ejercicio o enfocar mi atención, que digamos, hacia algo, hacia una cosa. El escribir va muy bien. Manifestar escribiendo va súper bien, ¿vale? Cada día, pues antes de irte a dormir o por la mañana o después de comer, mediante una musiquita que te calma, que te gusta, una velita o lo que sea. O sea, vamos a decir, acondicionar un poquito ese sitio en que vas a estar y escribes. Agradezco esto y lo otro. No ha llegado a este terreno. No, o sea, a este plano, disculpa, pero que ya está hecho. Está hecho. Leo, con esta disculpa, Leo, que se cortó. Bueno, pues con este siete de espadas, ¿vale? A lo mejor yo te voy a decir lo que veo. Que estás recibiendo una buena noticia, que estás recibiendo algo bueno de eso que has llegado a visualizar y tal, pero que tu mente te está diciendo, ya, pero es que lo otro era mucho mejor. ¿Por qué se me manifestó esto ahora? Pero es que yo quería, pues, manifestar lo otro. No pasa nada. Las cosas llegarán. Porque, fíjate, está el cinco de copas. El estar observando lo que estoy dejando ir, lo que nos está dando. Es una persona que está llorando por dos copas que tiene aquí, que no significa una pérdida. Significa una renuncia temporal. Quizá más adelante se te va a dar todo, ¿vale? Mientras aquí tiene... Tiene aquí como todo lo que necesita. Hay arco iris y felicidad y todo un río del cual recoger más agua que esta que se derramó. Pero esto también nos está hablando de una visión un poquito limitada. Nada más quiero esto. Bueno, pues vamos a agradecer y magnificar un poquito lo que ya tenemos, lo que estamos obteniendo. Porque esto es grandioso. Esto es grandioso. Muy grande. Fíjate todo lo que se te venía. La carta del mago. Nueve de bastos. El rey de oros. Siete de bastos. Nueve de bastos. Esto yo te digo que vas a ir de mejor a mejor. Y esto te estoy diciendo desde hace mucho tiempo, Leo. Aparte, para algunos de vosotros yo veo que vas a recuperar ciertos ahorros. A lo mejor antes sí que tenías una cantidad de dinero ahorrada. Ahora ya no con todo lo que pasó con el mundo y tal. Lo vas a recuperar. Ahora sí. Yo te veo realmente con muchas ganas y muchísima energía de seguir hacia adelante. Lo que sí tenemos aquí algunos de vosotros. Pues lo que sí que tenemos aquí inculcado es el miedo. Y es normal cuando una persona a lo mejor ha estado súper bien y de repente no también no quiere volver a pasar por esa etapa. No pasa nada. Pero esto está hablando de mucha bendición en tu vida. Se van a manifestar todas, pero una a una. Porque llegarán por esa puerta que está abierta. Tú con siete puertas abiertas, no quiero decir que no está bien. Cada uno pues que sabrá mejor lo que necesita con su vida. Pero ya te digo, Leo, que aquí es como que las emociones. Yo no sé cómo está el elemento de agua en tu carta natal, pero que te la juega mucho. Hay gente que se la juega la mente. Hay gente que se la juega el ego. Hay gente que a ti te la juegan las emociones. Yo no sé cómo está ese elemento. Pero ya te digo que a nivel así terrenal vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Dejando de vibrar también en una energía de vacío. De vacío. Que no tengo esto, que no tengo lo otro. Que esto se va a ir, que esto se va a agotar. Sé que se dice muy rápido y que se habla muy rápido de todo este tipo de cosas. Es normal que una persona esté así a lo mejor que he dejado de escapar, que he dejado de escapar. Pero que lo que se te viene va a ir tan bien y tan enseguida que vas a flipar. Pero que ya te digo, no sé cómo está el elemento aire. Disculpa, agua en tu carta natal. Vamos a intentar calmarlo mediante lo que sea. Una actividad que a ti te gusta. Lo que sea. El sigilo que te ha quedado esta semana. Signo de Leo. Hazle una captura de pantalla. Le das a pausa y le haces una captura. La captura va de conseguir acuerdos y contratos, cosas laborales, cosas económicas. En el caso de que ahora mismo estés desempleado, no pasa nada. Te viene otra cosa. Te viene otra cosa. Pero te vuelvo a decir. Signo de Leo. Puede que cuando te venga esa oportunidad o esa bendición, como tú quieras llamarla. Estés con aquello de que me hubiese gustado el otro sitio. Con las emociones. Mucho cuidado con esto. Porque son el motor de todo. Si ahora mismo calmas estas energías. Si ahora mismo nos buscamos prioridades. Por ejemplo, como te he dicho, el ejercicio de manifestar escribiendo. No sé si le va a ir bien a todo el mundo. Pero no conozco a nadie al que no le haya ido bien. Vamos a enfocar estas emociones en un punto. Ya está hecho, Leo. Así que bueno, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.